Música Esta buena práctica se trata de compartir la experiencia, de dar seguimiento individualizado a un estudiante que tiene necesidades educativas especiales y además tiene discapacidad física y conocer esto previo facilitó que pudiéramos conocer un cuatrimestre antes de la matrícula su interés en matricularse en una asignatura de la cátedra. Se pudo planificar entonces con suficiente antelación entre todas las dependencias de la UNED que están vinculadas con el caso para poder brindar una atención integral y eficiente en lo académico y en los asuntos logísticos, con transporte, para buscar el perfil del tutor que asumiera el caso y pudiera incluirse esto administrativamente en su tiempo académico para poder diseñar los instrumentos de planificación, perdón, de evaluación, entre otros. El objetivo de la experiencia fue facilitar tutorías personalizadas a la estudiante y acompañar el proceso de enseñanza-aprendizaje durante el cuatrimestre para cumplir con los objetivos de la asignatura. Metodológicamente se trabajó un cuatrimestre antes de la matrícula para conocer el caso. Pudimos valorar la disponibilidad, sensibilidad y capacidad de la tutora que podía atender la situación. Asimismo, el cuatrimestre antes de que la estudiante matriculara se pudo calcular el tiempo necesario requerido para dárselo a la tutora responsable del caso. Se planificaron las fechas para facilitar las tutorías y la Oficina de Orientación y Desarrollo Estudiantil coordinó la logística del transporte. Se mantuvo constante comunicación con la estudiante, con su familia y con la Oficina de Orientación y Desarrollo Estudiantil. Asimismo, se pudieron adaptar los instrumentos de evaluación a las necesidades educativas del estudiante. Los principales resultados obtenidos de esta experiencia fue conocer con antelazón las necesidades del estudiante porque esto permitió conocer sus necesidades, hacer las adecuaciones correspondientes en cuanto a la forma de facilitar las tutorías, las prácticas, los instrumentos de evaluación, darle acompañamiento y seguimiento, entre otros. Otro resultado importante fue mantener un desarrollo armonioso en las relaciones con la estudiante y la tutora. Se logró también que la estudiante pudiera cumplir con los objetivos de aprendizaje de la asignatura, la aprobación de la asignatura por parte de la estudiante y se mantuvo un vínculo de confianza con la estudiante desde el 2013 y se mantiene hasta la actualidad. Las principales recomendaciones de esta buena práctica son las siguientes, que la Oficina de Orientación y Desarrollo Estudiantil siempre siga este procedimiento para garantizar el éxito del proceso educativo. Priorizar y dar seguimiento individualizado a los estudiantes con algún tipo de discapacidad que tienen en la UNED la oportunidad de estudiar. Fortalecer el trabajo en equipo entre las cátedras, directores de carrera y la Oficina de Orientación y Desarrollo Estudiantil porque esto coadyuva a fortalecer las capacidades de nuestros estudiantes y permite evidenciar con la práctica el cumplimiento de la misión de la UNED. Finalmente, instamos a la Oficina de Orientación y Desarrollo Estudiantil coordinar de manera sistemática con todas las cátedras de la UNED para que la planificación de la atención a esta población estudiantil sea la norma.